En un hecho histórico, la Universidad Nacional Autónoma de México creó el programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM, con el cual reconocerá el rendimiento académico y deportivo de los estudiantes universitarios. Se va a hacer un reconocimiento, una justicia a nuestros deportistas universitarios que nos representan. ¿Por qué? Porque en realidad nuestros alumnos deportistas tienen su compromiso docente, es decir, tienen un trabajo de tiempo completo con la universidad. Tienen su compromiso docente, al cual le meten cuatro o seis horas diarias, más el deportivo que serán otras cuatro horas. Eso les imposibilita, por ejemplo, lo que muchos de nuestros estudiantes hacen, tener algún trabajo y con ello allegarse algunos recursos, inclusive a veces, por supuesto, para ayudarse en la carrera, pero a veces inclusive para ayudar a sus familias. Y a los deportistas universitarios que nos representan no tienen esa oportunidad. Además de que tienen un gasto, digamos, a veces mayor porque su alimentación es diferente. Alejandro Fernández Varela Jiménez, director general del Deporte Universitario, comentó que el deporte es un factor trascendental para la máxima casa de estudios. Le debemos, por ejemplo, nuestros colores azul y oro, la goya, nuestro himno, nuestra mascota, el puma. Todo se lo debemos al deporte universitario, principalmente al fútbol americano, que precisamente este año cumplimos 90 años de fútbol americano en la universidad. Varela Jiménez aclaró que los aspirantes a obtener una beca deberán cumplir con uno de los principales requisitos. El compromiso académico. Es decir, sí tiene que haber un rendimiento y un promedio para ser aspirante a la beca. Y obviamente a esto se suman el rango de representatividad. Si nos representan en juegos internacionales, en competencias internacionales o nacionales o regionales. El funcionario universitario destacó el objetivo del programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM. Esto es un poco también para impulsar el deporte de alto rendimiento en la universidad. En otras universidades públicas y privadas, por supuesto, hay este tipo de apoyos y creo que la universidad estaba rezagada y ahorita nos ponemos al día, por lo menos en este sentido. Alejandro Fernández señaló que este programa también va a ser fundamental para los estudiantes que se encuentran en bachillerato, debido a que el requisito de avance y promedio académico puede ayudarles a ingresar a la licenciatura de su elección de tal forma que puedan realizar sus estudios y carrera deportiva en la UNAM. Por información de Guillermo Abogado e imágenes de Enrique Romero, Notimex.